Hoy empecé un poco temática, de la puta nada, ¿sabes? Con mi camiseta de Adventure Time Y con mi fin Que lleva una mochila Entonces dije cosas, a ver si se escucha, ¿eh? A ver, me voy a pegar como muy fuerte aquí Bueno, en fin, lo voy a dejar aquí atrás, ¿vale? Número 112, el escorpión ha contactado conmigo No hay una carta Ah, las cartas, escorpión, ok, ok No hay una carta especial para ti este mes, qué pena Él tiene otra pieza del kit de identificación y quiere dártela Así que voy a instalar Resistir, bueno, Resistar en tu teléfono La aplicación de la resistencia, no te preocupes, es totalmente gratis Solo tiene algunos anuncios y te hace ver unos vídeos Y localiza tus datos Y lo graba todo por el micro de tu móvil, supongo que sí que es gratis Esa es la actitud que hay que tener, gente de Papamoscas Esta es una posición única para ayudarnos Resistar, controlará tus avances en tareas importantes Completa las tres tareas y el escorpión te mandará la pista final sobre la identidad del terrorista ¿Por qué no me la manda directamente? Si alguna vez llegas a conocerlo, pregúntaselo Vale, ¿qué tareas son? Son de lucha contra el sistema Tarea 1, dejar que entren los europeos en sitios Hostia, esto entra en conflicto con la primera premisa de que no entren europeos La discriminación debe parar ¿Es justo? La segunda, usar el escáner para identificar a nuestros agentes Y luego dejarles entrar en los sitios Eso puedo hacerlo La tercera, identificar a los agentes falsos de la resistencia Los que llevan jerseys Sí, niégales la entrada ¿Por qué? Son muy molestos, están diluyendo nuestra marca Sabemos que estas misiones te provocan contratiempos Y que posiblemente afecten a tus ingresos Así que elige bien el momento en las que completarlas Tienes que completar el kit de identificación, agente Papamoscas Al fin de mes Estamos a día 4 Oh boy Oh boy Es que ahora me están pidiendo muchísimas cosas Es que va a afectar a mi crédito social Va a afectar a mi dinero Uf, buf Esto se va a ir a la mierda Se va a ir a la puta Yo me voy a ir a la puta Porque ya verás Que complicaciones Dios mío Angels Exter Devon 88 días para la fiesta de noche vieja Madre mía, es que se está complicando esto de la hostia Tenía los ojos abiertos pero no veía la luz También mis oídos estaban abiertos y no escuchaba el sagrado ritmo Uf, 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 ay perdón Que no estáis viendo nada Ah, la espalda Espalda, porque siempre digo espalda La espada y el escudo del señor han regresado Deja que te dé mi bendición Por tu fuerza y por tu éxito Ya está, ahora no tienes excusa para cagarla Abrir las puertas del templo Que se reúnan los adoradores del house Ah, por cierto, este neón Y este neón de aquí arriba Totalmente top este Crédito social Madre mía, madre mía, madre mía Que entre en 13 Y ahora lo de las misiones estas Aquí me sale algo, no O sea, pero ¿y cómo va lo del escáner? ¿Puedo escanear ese señor? Hostia, es que no me he explicado nada De crédito social, que luego me lío Vale, vale Ok, ok Perfe, perfe, perfe Pase usted Caballerete A ver, ¿puedo escanear este señor? A ver, espera Ah, ¿puedo escanear este señor? Y, pero no me dice nada O sea, yo no sé si este hombre es de la resistencia o no Bueno, ¿qué coño? Que no puede pasar O sea, no me ha explicado nada sobre Sobre el tema Es muy confuso cuando te empiezan a meter cosas que no te explican ¿Sabes? Uy, uy, uy ¿Cómo era? ¿Yanky, danki? ¿Yanky, manky? ¿Yanky, manky? Seguro que era ese Se metió un farol Y era ese ¿Yanky, manky? Vale Vale, pasa Tenía un carnet sin holograma Mierda Ya me lo están liando Ya empiezo a sentirme insegura de repente En plan, joder Joder Pues puedo escanearle Pero no sé Cómo saber si es bueno o es malo No me indica nada O sea, que entiendo que ese no es el camino 56, 41 Del 93 Muy bien Me gusta mucho el pelo de esa señora La foto social De esa persona no coincidía con la del carnet ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Que no lo he tenido en cuenta en ningún momento No sé por qué Solo miraba y no miraba la foto Porque yo qué sé Pensaba que Por alguna razón ni me había dado cuenta De que tenía foto O sea Pero Ahora que lo veo sí Si tiene foto ¿Sabes qué? Ya A ver Este lleva algo Me tiro Pero da igual Ya no puedes pasar Lo siento Lo siento amigo Es que ya de repente Son muchas cosas a tener en cuenta Señor Ah, perdón Señor El señor me ha hablado Y ha declarado tu obra Un gran tributo Y Jeremy De la sala de seguridad También me ha dicho Que has cumplido muy bien Y así los ritmos Se apagaron Y la lección concluyó Todo lo que quedó Eras tú Euro No al servicio del señor Sino de jamón O mamón No sé si es una M O una H Quizás las monedas Llenen tu estómago Y vistan tu cuerpo desnudo Pero en realidad Solo pueden comprar Aflicción Le había echado el ojo A una nueva nevera Bueno, sí Va a ser literal Sí, sí, sí O sea, claro que sí Nos hemos ganado dinero No hemos perdido crédito social Esto está saliendo A pedir The Milhouse No me ha venido mal Equivocarme de partida O sea Perder la partida Por donde iba Ir un poquito más atrás Hostia Euros que han entrado Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Ah, amigo Y permitir a la resistencia Ah O sea Esto es la identificación De la resistencia Claro, escanear No se refiere a que escanee A los que llevan la camiseta Sino a que escanee Y si llevan la chapa Son de la resistencia Y entonces les tengo que dejar entrar Aunque me lo prohíban Vale, bien Y ya me empieza a doler la garganta Te voy a enseñar Que me he vuelto a teñir La parte de abajo No sé si se ve No se ve Porque está todo Que me he vuelto a teñir Pero no se ve muy bien Así se ve Bueno, que sí Me he vuelto a teñir Otra vez El azul Mancha muchísimo Yo lo hablé en su momento Y entonces me lava el pelo No tenía ya más guantes Entonces para que no se me manchasen Porque todavía tengo manchadas Un poco las uñas de azul De la última vez De hace un mes Que me lo teñí Todo entero Me lavaba el pelo Con bolsas en las manos Porque no tenía guantes Así que nada Tengo que coger guantes De la frutería O sea, ya estoy mejor De la garganta Pensaba que era alergia Porque me picaba muchísimo Pero... Y fui a la farmacia Y pregunté Y le dije Oye, ¿Tienes algo Para que me quite el picor De garganta? Porque quiero meterme Las manos por dentro de la boca Y rascarme por dentro Pero no puedo hacer eso Porque físicamente no puedo Entonces La chica me dijo Que si tenía alergia Y yo le dije Que que yo sepa No Y entonces me dijo A ver, te puedo dar Porque dije Un caramelo Algo ¿Sabes? Porque yo me tomo caramelos Pero no me aliviaba Y entonces me dijo O una pastilla genérica Para la alergia Que yo llegué a pensar También que era alergia O propóleo Y me estoy tomando propóleo Desde que viene en spray Y la verdad es que Ya me ha dejado De picar la garganta Lo que pasa es que Si hablo mucho O sea, durante mucho tiempo Me duele O sea, como que se me seca Aunque me va agua Y me duele Ya algo calentito Ahora me haré algo calentito Quizás un crocao Con galletas Siempre tirando a lo dulce